La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, en una operación con tropas del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, ubicó un depósito ilegal en zona rural del municipio de Sotomayor, en Nariño, en el cual fue encontrado dos toneladas y media de anfo mezcladas con metralla para causar mayor daño al estallar. Dichos explosivos estaban distribuidos en bultos y canecas. De igual forma, se encontró un bulto con más de 100.000 panfletos de propaganda del ELN. La inteligencia suministrada por la Armada Nacional pudo esclarecer que dichos explosivos pertenecían al ELN. Presuntamente serían utilizados para realizar acciones terroristas contra el oleoducto trasandino y torres eléctricas sobre ese sector, así como atentados planeados contra tropas y población civil en esta región del departamento.